Durante más de un año y tres meses, hemos tenido que adoptar medidas de bioseguridad ante la pandemia de COVID-19 para evitar contagiarnos del virus, pero en el camino, para determinar cuáles de las acciones implementadas son efectivas o no, han surgido muchos mitos y verdades que a la fecha todavía confunden a la población. Por ello, conversamos con expertos para aclarar algunas dudas. La primera de ellas, ¿debo desinfectar la ropa y zapatos al ingresar a la vivienda? Y prácticamente han sido desechadas. Ya no se utiliza y ni se recomienda este tipo de actividades previas al entrar a la casa porque el virus, como se ha mencionado, no vuela, no se puede levantar del suelo ni ir hacia arriba. Para ser infectante tiene que estar en células vivas y en el suelo, sobre todo si hay sol, agua y todo eso, pues difícilmente nosotros vamos a llevar esto a la casa. ¿Ingerir vitaminas o medicamentos ayuda a prevenir el contagio de COVID-19? La realidad es que no se ha demostrado una protección total contra la prevención ni contra la enfermedad. De tal manera, pues que si bien es cierto que es mejor tener una nutrición adecuada y vitaminas para que uno tenga una suficiente resistencia ante la enfermedad, pero no van a prevenir en ningún momento las vitaminas ni van a servir para tratar la enfermedad, puesto que no va a tener mayor incidencia en este sentido. La idea de la vacuna es, y esto está demostrado científicamente, que cuando yo me vacuno voy posiblemente a tener la enfermedad, pero tal vez leve y tal vez no grave para no ir a parar al hospital. Por lo tanto, si es una protección que siempre, pero siempre debe a usarse la mascarilla cualquiera que sea después de la vacunación. Podría ser un mito el creer que la vacuna le va a dar protección 100% a la persona que ha recibido las dos dosis de vacunas. Sin embargo, recordémonos que estas han sido vacunas en estado de experimentación y que lógicamente han sido probadas demasiado premuramente, de tal manera, pues que no tenemos una completa y total protección contra la enfermedad. ¿La toma de temperatura puede ayudar a detectar casos sospechosos de COVID-19? Ya el uso de eso de toma de temperatura a la entrada de algunos establecimientos es bien difícil que esto sea una cosa segura para proteger, puesto que esto únicamente le va a detectar tal vez el 1 o 2% de personas que lleguen con un proceso febril a un establecimiento. ¿El constante lavado de manos y aplicación de alcohol gel puede ayudar a prevenir contagios de coronavirus? El lavado de manos, ya sea con jabón, con bastante agua y jabón o con alcohol gel, es el método más eficaz para evitar cualquier enfermedad. Y cuando hablamos de COVID, con mucha razón. ¿Al comprar en mercados o supermercados, siempre debo desinfectar los productos? Si yo tengo, ando portando el virus, ando sin mascarilla, ya me queda el virus. Si yo voy a tocar una fruta, por supuesto que el virus puede quedar ahí, depende del tiempo que permanezca, pero realmente puede darse y por lo tanto sí es básico lavar tanto las verduras como las frutas. ¿Son eficaces los remedios caseros para aliviar los síntomas relacionados al virus? Podría decirse que ese es un mito, ¿verdad? Porque no hay ningún remedio casero que pueda servir en cuanto a lo que es la enfermedad ni para prevenir la enfermedad. O sea, si estamos equivocados, si una limonada o si un jugo o si una fruta o una verdura o lo que sea pueda detener la enfermedad o prevenirla. No está demostrado absolutamente. O sea, que la verdad es que no debe de utilizarse pues prácticamente este tipo de medidas caseras, puesto que no tienen ningún resultado. Ahora que usted tiene el conocimiento sobre algunas medidas que son eficaces para prevenir el contagio de coronavirus, debe ponerlas en práctica para cuidar de su salud y la de su familia. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.